Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés, Mañanas de Oro en Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés, en Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro con Freddy Morales. Hasta aquí nomás llega Mañanas de Oro, por el día de hoy, mañana regreso contigo a partir de las 9 de la mañana, aquí en el 88.3 FM de Radio Mágica, sigue en sintonía, ya viene la hora de The Beatles, después más éxitos en inglés de los 60, 70 y 80 y a las 6 de la tarde, viene Carlos Guerrero con Ruta 88, felicitaciones a todas las personas que ganaron boletos dobles para ir a ver a Air Supply el día de mañana y gracias a todos por haber participado. Bueno, la última del programa esta mañana viene con Ava, ellos le cantan a Fernando, o como ellos dicen, Fernando, en Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. Radio Mágica 88.3 FM presenta las principales noticias de la hora. El INEI informó que en abril la producción del sector pesca aumentó en 154.03% en comparación al similar mes del 2014. Las cuadras 1 y 2 de la avenida Malecón 28 de Julio en Miraflores fueron cerradas desde hoy por un plazo de 45 días por obras de mejoramiento y rehabilitación de días. El entrenador Jurgen Klopp anunció que hará una pausa por tiempo indefinido tras dejar al Borussia Dortmund y puso fin a una serie de especulaciones sobre su futuro. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. En 1962, cuatro sencillos muchachos del puerto de Liverpool en Inglaterra, no imaginaban que algunos años más tarde se convertirían en los ídolos de millones en el mundo. Y aún ahora, su fama sigue creciendo. En Radio Mágica 88.3 FM, esta es la hora de The Beatles. Esta es la hora de The Beatles, en Radio Mágica 88.3 FM. Todos los éxitos de The Beatles, solo los escuchas en Radio Mágica 88.3 FM.